El Camino del Guerrero es un momento de encuentro de personas que comparten un mismo sentimiento, comparten una misma situación de vida, una misma condición de vida, y que es muy sanador ver que no eres el único que está atravesando por una situación que la está manejando solo, sino que tienes una cantidad de personas que te acompañan y lo haces en equipo. Bueno, el Camino del Guerrero es el estándar de nuestra organización, entonces nuestro plan es llevarlo por siempre. Quisiéramos crecerlo y quisiéramos con el tiempo también poderlo llevar a diferentes lugares del país para que más niños tengan acceso. Entonces el plan es crecer, darle más acceso a los niños y replicarlo en otros estados y en otras ciudades. Guerreros Azules es una asociación civil conformada por madres todas con niños con diabetes tipo 1 y trabajamos por la comunidad de diabetes tipo 1 porque queremos mejorar la calidad de vida y queremos que todos tengan educación en diabetes y también educación emocional para que su narrativa sobre la diabetes sea mucho mejor, es decir, no la vean como una tragedia, sino como una herramienta de aprendizaje. Bueno, miren que no están solos, que somos una comunidad grande, que estamos acá para apoyarnos unos a los otros, que pueden contar con Guerreros Azules para lo que necesiten, que sabemos cuando los niños debutan que tenemos muchos miedos y tenemos muchas incertidumbres, pero queremos que ellos sepan que sus hijos van a estar bien, que si tienen el tratamiento y tienen la educación adecuada, sus hijos van a estar bien, que no tienen que tener miedo. Sí, bueno, un reto ahorita que ya estamos en medio del Camino del Guerrero, pareciera que no hubiese existido porque ya es misión cumplida, logramos el número de niños y más, excedimos nuestras expectativas, estamos muy contentas con el resultado, pero los retos siempre es mucho la parte organizativa y la parte de poder llegarle a los niños y el acceso de los niños acá a la ciudad y al lugar donde estamos localizados. Este año tenemos niños del interior de Caracas que se han podido desplazar y los hemos podido ayudar a que vinieran y hemos contado con autobuses que los han podido traer directamente desde la estación de metro para acá y así poder lograr que sea más fácil para todos acudir al evento. Guau, Melissa la mamá de Tata es una guerrera, es una persona que tuvo que aprender a hacer el páncreas de su hija mientras ella estuvo pequeña. Siempre soñé ser mamá, ¿sabes? Soy una bendita, los tengo a ellos y tengo el mundo. Ser mamá es una búsqueda constante todos los días de ver qué puedes hacer mejor, al final el resultado es que uno pueda ser feliz para que ellos se sientan en la libertad de poder hacerlo. Si le preguntas a mi hija te va a decir que soy su relojito de demonio por detrás aquí todo el día recordándole lo que debe y no debe. Mira, yo soy, he tratado de darle siempre mucha independencia a mi hija, he querido que ella maneje su condición desde el día uno, gracias a Dios lo hemos logrado. Daniela lleva su condición muy bien, no tengo que estar encima de ella para nada, pero siempre hay un lado de uno que por más de que ellos sepan, por más de que se controlen, por más de que estén educados, siempre hay un lado de mamá que sobreprotege y siempre quiere estar encima y cuidando. Bueno, entonces es inevitable, soy la que está siempre por detrás recordando y preguntando aun cuando ya no debería serlo. Bueno, la diabetes para mí ha sido, ¿cómo ponerlo?, como una tormenta que cayó en la familia, una tormenta viéndola de punto de vista positivo, que en el momento cuando llegó me aturdió, me hizo pensar que no iba a poder salir de ella, nadar y llegar a la superficie, y al mismo tiempo me enseñó como a nadar, a poder hacer mi propio barquito, poder montarme allí, montarle un motor, otro motor y poder entonces saber cómo llevarme las olas y después seguir el viento y lograr, como se dice, ganar la tormenta. Familia. Amor. Resiliencia. Fuerza. Fuerza.